En pleno corazón de la falda, desde la avenida Edén, ahí podés encontrar el local de Himalaya, que es un local que tiene todo lo que necesitas para realizar distintas actividades al aire libre, como por ejemplo trekking, entre otras. Ahí vas a encontrar mochilas de esas grandes, con muchos espacios para guardar diferentes cosas. Bueno, y todo lo que necesitas, desde ropa abrigada, pasa montaña y vamos, para subir una montaña o hacer cualquier cosa de esas que son tan lindas, realizarlas o en la falda o también en cualquier lugar, porque la gente que le gusta el deporte y la naturaleza trepa lo que sea, ¿no es así Beto? Bueno, vamos entonces a ver el videoclip con la propuesta de Himalaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la segunda parte de lo que es la propuesta de Himalaya en ropa para montaña, la vivimos desde Ushuaia en la base del glaciar Martial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!